Esta imagen le ha dado la vuelta al mundo y representa para muchos lo que será J.J. Reddick como director técnico de los Lakers de Los Ángeles. Un títere de LeBron James. Sin haber dirigido el primer partido, sin haberse reunido con sus jugadores, sin conocer los planes de la organización, ya lo han condenado a un fracaso rotundo. Y por supuesto, el segundo pecado de J.J. Reddick es no tener ningún tipo de experiencia para dirigir en la NBA. Este es Steve Kerr comentando partidos de la NBA junto al legendario Reggie Miller. Desde allí generó el interés de los Knicks de Nueva York, a quienes rechazó para ir directamente sin experiencia de banquillo a dirigir a los Warriors de Golden State. Sus ideas y comentarios en el programa Open Court y comentando partidos de la NBA fue su única carta de presentación, al igual que la de J.J. Reddick en su famoso podcast. Sin embargo, hay una diferencia, y es que cuando Steve Kerr llegó a los Warriors de Golden State, no existía la presencia de un señor llamado LeBron James, para que generara el morbo que está generando J.J. Reddick con su llegada a los Lakers, al que sin haber dirigido el primer partido, será manejado por LeBron James a su antojo y será un total fracaso. Al final de la historia es lo mismo, el común denominador se sigue poniendo de manifiesto, LeBron James. ¿Que cómo le irá a J.J. Reddick en los Lakers de Los Ángeles? No tengo la menor idea, prefiero analizarlo en el día a día y a partir de ahí forjarme una idea. ¿Y tú? ¿Ya lo condenaste o prefieres esperar? Déjalo en los comentarios. Gracias. 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 ¡Gracias!